Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Monumental es un estadio impresionante. A continuación, el himno nacional de Italia. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! ¡Gracias! 5-4-3-2-1. Ya estamos disfrutando del partido. Argentina frente a Italia. Es una falta clarita. ¡Le pegó! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Gracias! 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 La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase vacío Gran oportunidad Gran salvada del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Durante ese debate que iba muy bien colocado Balón largo por arriba Qué bien puso ese balón Le pega desde ahí Uy, 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 por poquito meten la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Traba, lucha y gana El balón Gran paso a través de la defensa Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Ahí está el cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Se la saca de encima Abre la defensa con un pase entre líneas La jugó bien hacia adelante Se lanzan con todo en la contra Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Ay, qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada Es un pase que rompe la defensa Es un pase que rompe la defensa Pelotazo largo y al hueco Esta puede ser buena A ver qué pasa Ay, qué pena Buen corte Recupera la pelota en su propio campo La saca fuerte allá arriba La saca fuerte allá arriba La juega profunda Mete la pierna y gana la pelota Es falta amigos Tiro libre Abre muy bien la defensa Con este pase Se va con todo hacia adelante Se anticipa Y la aleja del área El juez invalida La jugada Estancias de línea Posición fuera de juego El arquero La manda lejos Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Abre la defensa Abre la defensa Con un pase entre líneas La resuelve Reventando esa pelota Sigue avanzando A pesar de la marca La juega profunda Si el pase es bueno Puede ser No, no fue bueno Gran pase Qué lindo ese pase No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Demasiado parejo todo Todo muy parejo Todo muy igualado Cero y cero Abren la pelota Con ese pasahueco Allí va Quiere hacer daño Por afuera Pita el árbitro Falta Clara Tiro libre Es un pase Que rompe la defensa Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Va con todo a trabar Abajo Sin falta Impecable Gran pase A través de la defensa Atención Que ya le pegó Estuvieron cerca De convertir Cuando mira el reloj Y marca Amigos del fútbol El árbitro también Mira su reloj Y marca el final De la primera vital Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido Estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? Italia Arrancó con muchísima intensidad Parecía que se llevaba Por delante al rival Pero no concretó Ninguna De las situaciones Y después se fue Desinflando Quizás en la segunda mitad Afina en la puntería La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos Que llegue en la segunda parte Por ahora Esto está 0 a 0 Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Italia Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Intenta un pase El vacío Despegó nomás Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Golazo! Por fin lograron sacar ventaja Nos queda un segundo tiempo Apasionante Es cierto que el último pase En la mitad de la cancha No fue correcto Pero todo el mérito Es del jugador Que intercepta esa pelota Y mete el contraataque A esa velocidad Volvemos con el marcador 1-0 Parece que les vino Muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando Busca un compañero ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción No tiene suerte Con ese pase en profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito se cortaron el pase Pase largo el hueco ¡Qué bien cortó ese pase Salvanta su equipo! ¡Gol! En contra Insólito Gol en contra El partido El partido se rompe Ay, ay, ay Qué desazón Debe tener el técnico Uno puede esperar Que le hagan un gol Pero no de esta forma Confusión y muy poca fortuna Algunos creen que la suerte Acompaña este tipo de partidos Pero la única verdad Es que los errores Son los que definen la historia ¡Qué impacto! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Cabecilla puede ser ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertirlo Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Gana el balón Trapando abajo Abre la defensa Con un paso entre líneas ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Italia! Recupera la pelota Y busca adelantarse Se la saca de encima ¡Uy! ¡Qué regalo increíble! Y ahora Está buscando meter el balón Quiso irse solo Pero lo cortaron bien ¡Fue un buen intento! La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se enceseó demasiado la jugada No puede ser No puede ser Muy bien jugada Esa pelota Forzaron saque desde arriba A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota La tira larga cerca del área Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Avanza muy decidido ¡Qué contraste! Quedó solo mano a mano Puede ser Atención que puede ¡Le va a pegar! Esta sí era una oportunidad ¡Inmejorable! Debió abrir el marcador ¡Qué partido tan techo! Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo El balón cruza la línea Es lateral La cruza en el medio Cuidado que puede terminar Aprovecha la posibilidad ¡Lamentable! ¡No querraros! ¡Por favor! Va rechazando con ese pilotazo Saque desde la banda ¡Atención! ¡Linta pelota! ¡Viene al área! ¡Puede ser! ¡Se eleva y cabecea! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! ¡Argentina! Tiene una chance más Tiene una chance más Que puede ser la última ¡Metele al área que ya termina Si querés ganarlo! La saca fuerte allá arriba ¡Uh! Justito llega el corte ¿O estarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última ¡Por favor, muy malo se pase! ¡Por favor, muy malo se pase! Parecen fatigados Toquetean la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugársela En los últimos minutos Recupera justo la pelota ¡Era bueno el ataque! Esto se acaba, amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Tira un pase largo El vacío ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Allí va! ¡Tira el buscapié! ¡Ah! 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 ¡Mira el reloj y marca! También lo miro al árbitro El árbitro ve Que su reloj marca Que esto se ha terminado Empate en el marcador Era un interesante partido No se pudieron sacar ventajas ¿Cuál es?